Estamos con unos minutos de retraso, pero precisamente estaba teniendo también el retraso con la otra sección. Entonces no podía dejarlos a medias. De igual manera, pues a ustedes se les va a reponer su tiempo para que también cuenten con todas las explicaciones y soluciones a sus preguntas. De esa cuenta les pediría a favor si serían tan amables de indicarle a sus compañeros que ya pueden ingresar. Disculpen, estarían varios queriendo ingresar, pero no les podía permitir el acceso a la otra sección. Si fueran tan amables de hacerse saber a sus compañeras para que puedan ingresar ahora y les damos un tiempo en lo que ellos ingresan. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 En mi caso aún no, licenciado. Muy bien. Preguntaba porque sí es necesario tener más opiniones para ver de qué manera enfocamos el repaso, ¿verdad? No es lo mismo un repaso donde no se tiene un estudio o un análisis previo. Bueno, entonces de nada serviría que repasemos sobre el entendido de que todos los demás que no se pronunciaron ahora ya lo analizaron o ya lo vieron y no sea así, sino que por el contrario ya buscaríamos el enfoque necesario para que el repaso como tal pues pueda surtir efecto, ¿verdad? ¿Los demás pudieron ver la clase o leer el material? Lic, disculpe, de mi parte tampoco, me disculpo de verdad. Muy bien, Paola. Yo tampoco, licenciado. Joshua dice que sí, Daniel dice no. Vean, yo creo que es la mayoría y no tienen pena, yo comprendo que están en exámenes, que hoy también fue un examen bastante arduo, ¿verdad? Que es la otra clase jurídica que llevan en este semestre. De esa cuenta pues vamos a tratar entonces de enfocar nuestro repaso de manera distinta. Les pediría que tengan a la mano nuestro material de apoyo. ¿Sí? Ya que no es que vayamos a desarrollar la clase, pero sí hacer algunas aclaraciones en cada uno de los temas. El tema corresponde al hecho y al acto jurídico. Como ustedes saben, perdón, tanto el hecho y el acto jurídico es la forma en que se materializa el supuesto jurídico contenido en la norma. El supuesto jurídico contenido en la norma es esa previsión hipotética o esa posible conducta futura, esa hipótesis que la ley prevé en determinada conducta. ¿Sí? Una conducta que puede darse o no darse. Otro elemento importante es que ese supuesto jurídico que se materializa a través del hecho jurídico, del acto jurídico, puede consistir tanto en una acción como en una omisión. ¿Sí? En el caso del hecho jurídico, el hecho jurídico, como ustedes tienen en el material, son aquellas situaciones provocadas por la acción de la naturaleza, o sea, fuera del dominio de las personas, o bien por la actividad de las personas. Además, ojo, que en el caso de esta actividad puede ser voluntaria o involuntaria, pero lo importante del hecho jurídico es que las consecuencias jurídicas que se producen no son deseadas. ¿Sí? Tanto en el hecho jurídico como en el acto jurídico se van a producir consecuencias jurídicas en ambos casos. La diferencia va a erradicar que en el hecho jurídico se puede producir de dos formas. El hecho jurídico se produce por un fenómeno natural o bien por la voluntad de las personas. Pero en este caso, las personas pueden o no tener la voluntad de realizar la conducta establecida en la norma. Sin embargo, lo que sí, no hay lugar a dudas, es que no tienen la intención de producir las consecuencias jurídicas establecidas en la norma. Mientras que en el acto jurídico sucede lo contrario. La persona realiza la conducta regulada en la norma con la intención de producir las consecuencias jurídicas. Es decir, acá las consecuencias jurídicas son buscadas o perseguidas desde un inicio. ¿Gerson había levantado la mano? Sí, buena noche licenciado. Yo tenía una duda. Usted ahí puso un ejemplo de un perro, de un pitbull. Sí. Entonces, yo tenía solo la inquietud, si esto aplica para el hecho jurídico natural. No. No, un hecho jurídico natural, estamos hablando de fenómenos naturales, terremotos, tormentas, lluvias, etc. ¿Solo sería hecho jurídico? Sí, no, o sea, ahorita vamos a empezar a hablar de la clasificación y tal vez ahí puedo aclarar su duda. Vea, el hecho jurídico se va a clasificar en dos. Hecho jurídico de la naturaleza y hecho jurídico de las personas. El hecho jurídico de la naturaleza va a ser producido por fenómenos naturales. Sí. Y recordemos, no hay intención de producir esas consecuencias jurídicas. En el caso del hecho jurídico, en el caso del hecho jurídico de las personas, aquí no interviene un fenómeno natural. Aquí lo que interviene es la voluntad de la persona. En este caso, pueda darse el hecho de que la persona tenga la voluntad o no de realizar la conducta regulada en la norma. De esa cuenta, para ponérselas, digamos, un poquito más en contexto, yo les daba algunos ejemplos. Un hecho jurídico de la naturaleza. ¿Sí? Imagínense que ustedes son agricultores. Tienen una finca donde siembran café. Si en algún momento hubiera una tormenta, un huracán, una inundación donde ustedes perdieran sus cultivos, obviamente hay consecuencias jurídicas, ¿verdad? Porque imagínense que ustedes adquirieron un préstamo para poder sembrar. Hay consecuencias jurídicas porque tienen que pagar el préstamo. Sin embargo, no tienen como hacerlo. O lo mismo sucedería en el caso de un huracán y que se pierda la siembra. Sí, es aquí donde surge la figura de los seguros, ¿verdad? Nosotros podemos asegurar nuestro cultivo para que en el caso de que suceda una de estas circunstancias, el banco nos traiga a nosotros el equivalente o lo acordado por la cosecha. Ahí estamos ante un fenómeno natural. Lo mismo sucedería en el terremoto que hubo en San Marcos hace más o menos unos diez años. Obviamente con un terremoto hay daños a las personas, hay daños a los vehículos, hay daños a las casas. Sí, si la casa está asegurada, damos paso a la figura del seguro. Lo mismo sucede para los daños que tengan las personas. Sí, ya sea que sea seguro, que sea a través del Ix, ¿verdad? Pero en este caso damos paso a esas instituciones jurídicas como la previsión social, la seguridad social o bien los seguros. En el peor de los casos, que producto del terremoto fallezca un familiar. Damos paso al derecho de sucesión, ¿verdad? Ya tendríamos que ver si hay testamento, si no hay testamento o bien cuál va a ser la forma para transmitir los bienes. Es decir, un fenómeno de la naturaleza produce consecuencias jurídicas. En el segundo caso en que se puede producir un hecho jurídico, un hecho jurídico de las personas. En el caso de que sea voluntario, en el caso de que sea voluntario, yo les ponía el ejemplo de un jardinero. Un jardinero que trabaja en un condominio. El jardinero se encuentra cortando las ramas que se encontraban enredadas con los cables de servicio telefónico. Da la hora de salida y el jardinero, con tal de irse corriendo para que no le agarre la tarde, deja una rama a medio cortar. Por la noche, dos vecinas que generalmente salen a caminar, se encontraban dando su ronda, cuando por fuertes vientos la rama que dejó a medio cortar se quiebra por completo, cae sobre una de ellas y fallece. Ese es un hecho jurídico de las personas voluntario. ¿Por qué? Porque el jardinero sí tenía la intención de cortar la rama. ¿Sí? Sin embargo, no tenía la intención de matar a la persona. Si se dan cuenta, él tenía la intención de realizar la conducta prevista en la norma, pero no de producir sus consecuencias. Ese es un hecho jurídico de las personas y es voluntario. En el caso de uno involuntario, que es lo que preguntaba Gerson. Yo les ponía el ejemplo de un pitbull. Si yo tengo como mascota un pitbull y en eso yo me descuido, dejo la puerta abierta y lo primero que hace es salir a morder al vecino. Ojo, yo no tenía la intención de que mi perro mordiera al vecino. Es decir, se produjo sin que la persona tuviera la voluntad de realizar la conducta. Sin embargo, como es mi perro, yo soy responsable por los daños o perjuicios que mi mascota ocasiona. ¿Sí? O sea, en este caso no hay voluntad para que se realice la conducta, por eso es involuntario, y tampoco hay voluntad para producir consecuencias jurídicas. Sin embargo, las consecuencias jurídicas se producen. Yo tengo que llevar al médico a la persona, inclusive yo tengo que ir a tribunales. Esta es una falta para aquellos que no lo sabían. Yo tengo que ir a tribunales y puedo ser sancionado. Sí se producen las consecuencias, pero en este caso no tenía ni la voluntad de realizar la conducta y menos la voluntad de producir las consecuencias. Disculpe, licenciado. ¿Sí? Póngale en el caso de un ARES que está en la carretera y una persona tiene el accidente con eso y fallece la persona. ¿Qué consecuencias jurídicas procede ahí? Es lo mismo, es lo mismo, Jesús. Civilmente, civilmente, el dueño de un animal es responsable por los daños y perjuicios que este ocasiona. Civilmente, estamos hablando de reparación económica, ¿verdad? Penalmente, también hay responsabilidad. Podría ser, en el caso de que la persona quedara lesionado, podría ser una falta contra las personas, podría ser lesiones graves, gravísimas, dependiendo del tiempo en que la persona se pueda encontrar inhabilitada para trabajar. Y en el caso de que falleciera, pues, obviamente, podría ser un homicidio culposo, ¿verdad? Culposo porque habría negligencia de la persona, digamos, en cuanto a tener el debido cuidado de mantener a sus animales en donde corresponde. Pero en este caso, también, Gerson, sería un hecho jurídico de las personas involuntario. Ahora, distinto sería si la persona, con hecho pensado, le abre la puerta del corral a la red y hace que la red salga a la calle. Ahí habría que analizar qué tanta intencionalidad tuvo él de realizar la conducta, más no las consecuencias, ¿verdad? Gracias. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Para servirles. Vean, entonces, en el acto jurídico, ya dijimos, yo realizo, o sea, tengo la voluntad de realizar la conducta regulada en la norma, entiendas el supuesto jurídico, y también tengo la intención de producir las consecuencias jurídicas. Yo les ponía en la clase grabada el ejemplo de que yo estoy robando un banco. Si yo estoy robando un banco y cuando voy a darme la fuga, si me aparece un guardia de seguridad, saco mi arma y le disparo en la cabeza, ¿ustedes qué creen? ¿Será que el guardia muere o no muere? Sí muere. Muy probablemente. Sí muere, o sea, en un 95%. O sea, sería iluso que alguien le dijera al juez, mire, es que yo no sabía que al disparar en la cabeza iba a morir. Le estoy dando un órgano vital. De esa cuenta, yo tengo la intención de robar el banco y darme la fuga, y al dispararle en la cabeza tengo la intención de matarlo. Es un órgano vital. Distinto sería, si al darme a la fuga, yo le disparo en el muslo, o en la pierna. Ya. Que por mala suerte, al dispararle en el muslo, yo le den una arteria vital, y la persona muera desangrada, es otro tema completamente diferente. Ahí estaríamos ante un hecho jurídico de las personas, voluntario. porque sí tenía la intención de dispararle, pero no que falleciera. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia entre uno y otro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien. Esa es la diferencia entre hecho y entre acto jurídico. Un elemento importante que también tenemos que considerar al hablar del acto jurídico, es que para que exista acto jurídico, deben concurrir al mismo tiempo o al mismo momento, cuatro elementos. El consentimiento de las partes, el objeto, el hecho o la causa, y las solemnidades. ¿Sí? En el caso del consentimiento, que ya dijimos que puede manifestarse esa voluntad, en forma tácita o en forma expresa. Forma tácita, firmando, ¿verdad? Cuando nosotros firmamos algo, lo estamos aceptando expresamente. Por eso es que cuando ustedes usan su tarjeta de crédito débito, les pasan un famoso voucher. Ese voucher es un título de crédito mercantil, que se le denomina pagaré. Y cuando ustedes no firman, por eso es que a ustedes solo le dan copia. El que queda firmado, queda en la empresa donde estamos comprando, ¿verdad? Esa firma que ustedes ponen, equivale a que ustedes están obligando a pagar esa cantidad a la entidad. ¿Sí? Ese es el consentimiento expreso. El consentimiento tácito, prácticamente aplicamos el dicho coloquial que dice, el que cae o torta, ¿verdad? Nosotros no manifestamos oposición en contrario. En el caso del objeto, este puede ser material o inmaterial. Y de la misma manera, el objeto debe existir, tiene que poderse precisar su naturaleza, y tiene que ser comercial. Cuando nos referimos a que debe existir, es que efectivamente se pueda celebrar sobre algo que exista. ¿Sí? Yo no les podría celebrar con ustedes un contrato de compra-venta donde les ofrezca venderle pastillas para la inmortalidad. ¿Sí? Eso es algo que no existe. En el caso, eh, que se deba poder precisar su naturaleza, yo no podría celebrar una compra-venta donde les digo que les vendo un vehículo. No. Yo tendría que indicar que les vendo un vehículo, placa tal, modelo tal, que esté inscrito a tal nombre, etcétera, ¿verdad? Tengo que precisar su naturaleza. Tengo que indicar la marca, la línea, el modelo, etcétera. No tiene que ser ambivo, digamos. Y en el caso de que sea comercial, es que se encuentre dentro del comercio de los hombres. Es decir, que no sea contrario a la ley, a las buenas costumbres, eh, al orden público o al derecho. En el caso del hecho de la causa, nos estamos refiriendo al motivo por el cual se está realizando el acto crítico. De esa cuenta, el acto jurídico tiene que ser posible, de realizar, y tiene que ser lícita. Yo no podría venir, por ejemplo, y decirle a Heide Anabel, que yo le voy a pagar un millón de gexales, y ella da diez vueltas al campus universitario central, en un minuto. Obviamente es algo imposible. Otro ejemplo, en el caso de que el hecho o la causa sean ilícitas, es que yo no puedo celebrar un contrato de compraventa de marihuana. ¿Qué pasaría si yo celebro un contrato de compraventa de marihuana? ¿El contrato es inválido? El contrato no la sería la vida jurídica, porque si se dan cuenta, el hecho o la causa es ilícito, porque está expresamente prohibido en la ley. Gracias a Anabel. Otro ejemplo, yo no podría ofrecer trabajo, por ejemplo, o sacar una plaza para contratar trabajadores que sean sicarios. No podría hacerlo, porque expresamente la constitución y nuestra ley protege la vida, y sanciona la muerte. Sí, ahí estaríamos ante un acto jurídico ilícito. En el caso de las solemnidades, que son aquellos requisitos necesarios para que el acto jurídico tenga validez, yo les mencionaba en la clase que en algunos casos específicos la ley nos da estas solemnidades. Por ejemplo, si yo quiero constituir una sociedad anónima o una sociedad civil, por ejemplo, necesariamente tengo que hacerlo en escritura pública. Si yo lo presento en un documento privado, no me la van a inscribir, y nunca van a ser a la vida jurídica. En este caso, la escritura pública es un requisito necesario. Para que el testamento surta efecto, yo tengo que tomar razón en mi protocolo. Si no, pues ya es un trámite mucho más difícil, ¿verdad?, para lograr la validez del testamento. Si yo quiero constituir una iglesia cristiano evangélico de cualquier otro culto, salvo la católica, yo necesariamente, bueno, lo mismo sucede con un sindicato, necesariamente tengo que contemplar un número mínimo de integrales. Si yo no cuento con el número mínimo, no me la van a inscribir. En el caso de la iglesia son veinte, en el caso del sindicato de trabajadores son veinte, si fuera sindicato de patronos son cuatro. Si yo llego a inscribir un sindicato y solo somos diecinueve, no me lo van a inscribir. El acto jurídico no va a surtir efecto. Ese es el caso de las solemnidades. Pero vean, un elemento importante de las solemnidades, y que deben cumplirse independientemente de aquellos requisitos que la ley establezca, es el caso de la capacidad de las partes y la voluntad de las partes. En el caso de la capacidad de las partes, recuerden que hablamos de la capacidad tanto en la persona jurídica individual como en la persona jurídica colectiva. ¿Sí? En el caso de la capacidad, es necesario que la persona que se está obligando o que está ejerciendo un derecho, se encuentre avalado legalmente para él. Si fuera un incapacitado, o sea, un mayor de edad declarado en estado de interdicción, o un incapaz, que es un menor de edad, tendría que hacerlo a través de su representante legal. En el caso de la voluntad, es importante que esa manifestación de voluntad de la persona no adolezca de vicio. ¿Sí? ¿Cuáles son esos vicios al consentimiento? Los vicios al consentimiento son aquellas situaciones que dañan, limitan o restringen nuestra manifestación de voluntad en sentido negativo. ¿Cuál podría ser algún ejemplo? Perdón. Supónganse ustedes, que si nosotros de alguna manera tratamos de influir en que otra persona actúe en determinada manera. Nosotros estamos viciando su voluntad. Estamos influyendo en esa manifestación de voluntad de las personas. Porque nosotros estamos buscando que actúe en determinado sentido. De esa cuenta, los vicios al consentimiento son cinco. ¿Cuáles son esos vicios al consentimiento? Tenemos, en primer momento, el error. Cuando hablamos del error, nos estamos refiriendo a aquel falso concepto de la realidad. ¿Sí? Esto se puede producir por ignorancia o bien se puede producir por un incompleto conocimiento de la realidad. El error puede ser de tres tipos. Error de hecho, si la equivocación recae en la naturaleza del objeto. Error de derecho, si la equivocación recae en la naturaleza jurídica de la operación. O bien, error de cálculo, ¿verdad? Si hay un error en una operación matemática. Por ejemplo, en el caso del error de hecho. Supónganse ustedes que yo compro un toro o compro un caballo creyendo que es de determinada raza. Sin embargo, resulta que el toro o el caballo son comunes y corrientes, ¿verdad? No son de una raza en específico. Ahí hay un error de hecho. Porque la equivocación radicó en la naturaleza del objeto. Y el error se dio por mi ignorancia o bien por el incompleto o parcial conocimiento que yo tenía sobre la realidad. En el caso del error de derecho. Yo celebro un contrato de compraventa creyendo que estoy celebrando uno de donación. Hay un error en la operación jurídica. En el caso del error de cálculo. Yo vendo un terreno que tiene mil varas cuadradas a determinado precio. Sin embargo, resulta que después me doy cuenta que el error era mucho más... que el terreno, perdón, era mucho más grande. Y yo vendí el terreno mucho más barato, ¿verdad? Creyendo que tenía menos varas. Ahí hay un error en la operación matemática. En el caso del miedo o temor que se otrovisó el consentimiento, ¿a quién nos encontramos ante una violencia material o psicológica? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Imagínense ustedes que yo llegue a la casa de Roselyn, llego con guardaespaldas, llego con personas fuertemente armadas, saco a Roselyn de su casa y vamos ante un notario para que ella firme un documento donde ella acepte que me debe X cantidad de dinero. Yo les apuesto que Roselyn, por la intimidación que está sufriendo por la gente armada y que la sacamos de su casa y la llevamos a firmar ante otra persona con la amenaza de que le podíamos hacer daño a ella o a su familia, Roselyn va a firmar aunque no me deba dinero. Ahí nos encontramos ante el miedo o el temor. Sí, nosotros provocamos violencia material o psicológica con la intención que la persona manifieste su voluntad en un sentido determinado. En el caso ¿Quién iba a preguntar? ¿Alguien iba a preguntar? No, perdón, Lick, se me marcó acá. No tengas pena, Jeremy. Vean, en el caso del dolo, el dolo también es un visual consentimiento, pero aquí una de las partes utiliza toda su gestión o artificio para inducir a error o mantener en él alguna de las partes. Es decir, yo tengo la intención de engañar a la otra persona. ¿Sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo de dolo? Imagínense que yo quiera vender mi vehículo, pero antes de venderlo, yo lo llevo con una persona para que baje el número de mías o kilómetros al carro. ¿Sí? Se dice por ahí que hay una forma con un... Bueno, no sé si es taladro o es... ¿Cómo se llama este aparato? Bueno, es una herramienta en específico que conectan al vehículo. Barreno. Con un barreno y lo utilizan las personas para bajarle el kilometraje a los vehículos. Si yo vendo ese vehículo, ahí nos encontramos ante el dolo, porque yo estoy haciendo todo lo necesario para engañar a la otra persona. Lo mismo sucedería en aquel caso, imagínense ustedes, que yo llego a una galería. Cuando llego a la galería, el vendedor me indica que la obra que se encuentra ahí es de Miguel Ángel. Me dice que verifique la firma y me muestra también certificados de autenticidad. Sin embargo, resulta que yo compro la obra y al momento llevo a un lugar especializado, me dicen que esa obra es una litografía o es una réplica, pero que no es de Miguel Ángel. Cuando nos percatamos que el vendedor realmente lo que hizo es realizar todas aquellas conductas necesarias para poderme engañar. Sí, él falsificó los certificados, él falsificó la obra, etcétera, ¿verdad? Ahí estamos ante el dolo. Cuando hablamos de la mala fe, imagínense ustedes el mismo ejemplo. Yo llego a la galería de arte, pero en este caso soy yo el que me equivoco y yo aduzco que determinada obra es de Miguel Ángel. el vendedor se da cuenta que yo estoy equivocado y estoy en un error. Sin embargo, el vendedor porque le beneficia y con tal de venderme la obra no me dice nada, no me saca del error y no me hace la aclaración. Él toma una actitud pasiva aún así dándose cuenta que yo me estoy equivocado. Ahí nos encontramos ante la mala fe. En el caso de la lesión que consiste en una desproporción entre los beneficios y obligaciones de las partes, llega una persona con necesidad y me dice que tiene una casa valorada en medio millón de quexales, pero que por la necesidad me la vende en 300 mil quexales. Vengo yo y le digo que no, que yo únicamente le puedo ofrecer 50 mil quexales y la persona accede. No obstante, exista libertad de negociación entre las partes, aquí sí nos encontraríamos ante una lesión porque hay una desproporción evidente entre los derechos y las obligaciones de las partes. Sí, esos serían los vicios al consentimiento. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, le podría repetir lesión, por favor. Sí, en el caso de lesión nos encontramos ante una desproporción entre los beneficios y obligaciones de las partes. Es decir, no hay una equivalencia o una correspondencia, sino si hay una brecha entre lo que una persona gana y lo que otra recibe. Gracias, licenciado. para servirte, María José. Cuando nos encontremos que en un acto jurídico hay vicios del consentimiento, estos pueden producir algunos efectos. ¿Cuáles son estos efectos a los vicios del consentimiento? La inexistencia del acto jurídico, la nulidad absoluta del acto jurídico y la nulidad relativa del acto jurídico. ¿Sí? También vamos a hablar sobre la nulidad de fraude de ley o por fraude de ley. Decimos que un acto es inexistente porque el acto no nace a la vida jurídica. Si gustan. En la clase van a encontrar una tablita que yo les subí con esta explicación, pero en el caso del acto jurídico que es inexistente, este no nace a la vida jurídica, no produce efectos jurídicos, por lo tanto, como no produce efectos jurídicos, no puede ser convalidado, sino puede ser subsanado. Como no nace a la vida jurídica, tampoco lo tengo que dejar sin efecto. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? En un contrato de compraventa de un bien inmueble o de un vehículo, por ejemplo, donde una de las partes que comparezca sea incapaz. Sí, recuerden que los incapaces no pueden ejercer derechos y contraer obligaciones por ellos mismos. Necesitan de su representante legal. Pero si en la compraventa de la casa, el que me la está vendiendo es el menor de edad, ese acto jurídico es inexistente. No nació la vida jurídica, no produce efectos jurídicos, no se puede convalidar, y tampoco necesito dejarlo sin efecto. En el caso de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta no nace a la vida jurídica, pero sí... Perdón, hago la aclaración. Me equivoqué. En la nulidad absoluta sí nace a la vida jurídica, pero no produce efectos jurídicos. Como nace a la vida jurídica, es necesario que yo lo deje sin efecto. Como no produjo efectos jurídicos, no puede ser convalidado o subsanado. Un ejemplo. Un matrimonio celebrado entre hombre y mujer, pero uno de ellos o ambos de ellos están casados o unidos con otra persona. ¿Sí? Nace a la vida jurídica porque el matrimonio se celebró, pero no produce efecto. Tampoco puede ser convalidado porque no es un requisito de forma. Como nació la vida jurídica, lo tengo que dejar sin efecto. Aquí estamos ante una nulidad absoluta, ya que como ustedes saben, un requisito indispensable para que las personas construyan matrimonio es que ambos se encuentren en libertad de estado o bien que sean solteros. En el caso de la nulidad relativa o anulabilidad, aquí lo omitimos, aquí omitimos un requisito de validez. La nulidad relativa sí nace a la vida jurídica, sí produce consecuencias jurídicas, por lo tanto, como sí produce consecuencias jurídicas, sí puede ser convalidado, subsanado o enmendado. De la misma manera, como nació la vida jurídica, este acto jurídico va a seguir surtiendo efectos hasta que sea dejado sin efecto. Eso quiere decir que si nunca es dejado sin efecto, va a seguir produciendo esos efectos jurídicos. les pongo un ejemplo. El matrimonio cereblado por error, por dolo, o por coacción. Imagínense que a su oficina profesional lleguen dos personas que se quieran casar. Y nosotros desconocemos que la dama se encuentra amenazada, de que si no se casa con el caballero, sus papás van a morir. Obviamente, pues la dama va a aceptar y no va a decir nada, ¿verdad? En ese caso, ese matrimonio tendría que ser anulado. Ese matrimonio es nulo relativamente. Nació a la vida jurídica y produjo efectos jurídicos. Como nació a la vida jurídica, va a seguir vigente hasta que sea dejado sin efecto. Ojo, pero cuando un acto jurídico es nulo relativamente o es anulable, este sí puede ser enmendado o convalidado. Posteriormente, la dama puede aceptar y manifestar su voluntad libre de coacción de que ella acepta ese matrimonio y permanece en él. ¿Sí? Estas serían las diferencias entre los efectos que producen los actos jurídicos. Ahora bien, cuando hablamos de la anulidad por fraude de ley, realmente lo que estamos haciendo es encubrir una situación jurídica con otra. Es decir, para eludir nosotros alguna obligación, jurídicamente hablando, le damos una forma distinta al acto jurídico. Imagínense ustedes que ustedes compren una casa, llegan con el notario y le digan, mi delict, yo voy a comprar la casa, quiero que usted me haga la escritura, pero no quiero pagar impuestos. Viene el notario y en lugar de celebrar una compraventa que sería lo jurídicamente correcto, porque una parte entrega el bien y la otra entrega el dinero, eso es una compraventa, lo que hace el notario es realizar una figura jurídica distinta para que ustedes se eludan los impuestos. Ahí habría nulidad por fraude de ley. ¿Sí? Nulidad por fraude de ley. Lo mismo sucede en el caso de la ausencia. Si un cónyuge declara ausente y muerto presunto a su esposo, a sabiendas que su esposo está vivo, pero está en otro país, ella contrae matrimonio, ahí nos encontramos ante nulidad por fraude de ley. Porque realmente ella tenía conocimiento de que su esposo estaba vivo y aún así ella contrajo matrimonio. ella eludió una responsabilidad o una obligación jurídica con su actuar para obtener otra situación jurídica. ¿Sí? Lo mismo sucede en aquellos casos cuando ha muerto alguno de nuestros familiares y este nuestro familiar no dejó un testamento. Muchas personas acuden, esta es una mala práctica y es ilegal, acuden ante algún notario para que el notario repite una escritura pública, por ejemplo, donde nuestro familiar nos donó la casa o nos vendió la casa. Solo que la hacen con fecha y con protocolo de un año anterior, por ejemplo. Y al final van al registro y aunque le estén inscribiendo un año o diez años después, solo se paga la multa, ¿verdad? Y nos encontramos ante nulidad por fraude de ley. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. ¿Todos están bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Sí, licenciado, una pregunta. Sí, claro. Sí, licenciado. En el caso de la nulidad por fraude de ley, esta, o sea, sí nace a la vida jurídica, pero para qué... Sí nace a la vida jurídica, sí produce efectos. No puede ser convalidado, pero sí tiene que ser anulado. ¿Y esa anulación la tiene que solicitar las partes involucradas? Las partes afectadas. Obviamente, tanto para la... En teoría, para la inexistencia no debería ser así, pero muchas cosas lo requieren. Pero para la anulidad absoluta no hay un plazo. La ley no regula un plazo. En el caso de la anulidad relativa, que supongamos que hay algún vicio al consentimiento, la ley sí regula el plazo según el vicio al consentimiento de que se trate. Para violencia es uno, para dolo es otro, etc. En el caso de anulidad por fraude de ley, igual habría que establecer cuál fue la situación, ¿verdad? Para ver si existe algún plazo. Pero en todos los casos tenemos que seguir un proceso judicial. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, es que si eso ya tiene... Ya está registrado en el registro de la propiedad, ya lleva años. ¿Eso todavía lo pueden votar? Si es de anulidad absoluta, sí. Si es inexistencia, también. Si fuera por... Anulabilidad, digamos, dependería el vicio al consentimiento. Porque si la ley, como les decía, regula plazos en cada circunstancia. Vencido el plazo, ya no lo podríamos anular. Sí, pues ya tienen... Por tener mucho tiempo. No, no por tener mucho tiempo. Prestarme encido el plazo. El plazo que son de un año, plazo que son de tres. Plazo que son de dos. Gracias, licenciado. Ojo, también... También ahí dependería la astucia de su abogado, ¿verdad? Por eso es que cada abogado cobra lo que sabe. Cómo el abogado logra demostrar el momento exacto en que la parte tuvo conocimiento, ¿verdad? Ahora bien. Todos los hechos jurídicos, como los actos jurídicos, pueden crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿En qué caso un hecho jurídico puede crear derechos y obligaciones? Imagínense ustedes que una madre trabajadora tiene un hijo. Al momento que nace su hijo, si la madre tiene derecho al ICS, automáticamente se crea un derecho para el menor y una obligación para el ICS. Porque a partir de ese momento, el ICS tiene que darle asistencia médica al menor. El menor tiene el derecho de recibirla. Sí, hasta cierta edad. Creo que son siete, ocho, diez años. Ahora bien. En el caso que yo como patrono, contrate a una dama en estado de gravidez. Bueno, yo contrato a una dama. Y en muchos lugares no contratan damas precisamente por eso. Yo contrato a una dama, pero al momento que la contraté, ella no se encontraba en estado de gravidez. Ella contrae matrimonio, se encuentra en estado de gravidez. Entonces, ella ya tiene derecho, ya tiene derecho, ojo, a gozar su periodo prenatal y su periodo posnatal. Ya tiene derecho a gozar su periodo prenatal y su periodo posnatal. De esa cuenta, una modificación de derechos por un hecho natural que puede ser la concepción. En el caso, en el caso que el menor contraiga la mayoría de edad, o sea que ya sea mayor, el menor ya no tiene derecho a gozar la pensión del padre. Sí, ahí se está extinguiendo un derecho por una causa natural. En el caso de los actos jurídicos, también se pueden crear, modificar, o extinguir derechos y obligaciones. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo podemos crear un derecho con un acto jurídico? En el contrato de compra-venta, al momento de celebrarlo, se crean derechos y obligaciones para ambas partes. Imagínense que yo les venda un apartamento que se encuentre en un edificio. Para el comprador, su obligación es pagar el pagamiento. Es la obligación de adherirse al régimen de propiedad horizontal del edificio. Para el vendedor, surge la obligación de pagar el impuesto percibido por la compra-venta. ¿Sí? En el caso de la modificación de derechos, en un divorcio voluntario, donde ambas partes están de acuerdo en extinguir el vínculo matrimonial. Es decir, quedar en libertad de estado a ambos cónyuges, ¿verdad? En este caso está la posibilidad de que, en este caso, el padre o el esposo, si hay hijos de menores, se obliga a pagar pensión alimenticia. ¿Sí? Esto obviamente va a ser por un tiempo determinado. Entonces, acá se están modificando los derechos y las obligaciones originalmente contraídas en el matrimonio. En el caso de la extinción de derechos y obligaciones, imagínense ustedes que existe una deuda. Imagínense ustedes que existe una deuda. Si existiera una deuda, y yo le perdonara, a esto se le conoce legalmente como condonación. Condonación es el perdón que se hace de una obligación. Si yo le condonara a la otra parte la deuda que tiene con mi persona, automáticamente para ella se extingue la obligación, ¿verdad? Porque como yo le pago, ya no está obligada a pagarme o a entregarme esa cantidad de dinero. Ahí se están extinguiendo derechos a través de un acto jurídico. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tienes una duda o alguna pregunta? No vamos a entrar a ver temas de fondo o de sana porque no es eso el objeto del repaso. El repaso únicamente es sobre el contenido del examen y no meternos a otras situaciones. Vea. La clasificación de los actos jurídicos. En el caso de la clasificación de los actos jurídicos, nosotros entramos a los actos bilaterales, a título gratuito, a título oneroso, con mutativos o aleatorios, entre vivos o por causa de muerte, positivos o negativos, los puros o simples y aquellos que están sujetos a una modalidad, también los lícitos e ilícitos, los actos de disposición o de obligación, los actos jurídicos formales y no formales, y los atributos y lógicos. Vamos a ver los ejércitos de ellos para que los podamos comprender de mejor manera. En el caso de los unilaterales y bilaterales, ¿son unilaterales? Si se da una sola manifestación de voluntad. Que ojo, ojo, estamos hablando de una manifestación de voluntad. No es lo mismo que solo comparezca una persona. ¿Sí? Puede haber una manifestación de voluntad donde comparezcan varias personas. Por eso hago la aclaración. Vean, un acto unilateral, el mandato. En el mandato solo se necesita que comparezca la persona que lo está otorgando. No es necesaria la comparecencia de la persona a quien le estamos delegando nuestra representación. Ese es un acto unilateral. Lo mismo sucede en el testamento. El testamento únicamente comparece a la persona que está efectuando el acto de última voluntad y disponiendo de sus bienes. No tienen por qué comparecer los legatarios o los herederos. Un acto bilateral. La compra-venta. En la compra-venta necesariamente tienen que comparecer las dos partes, ¿verdad? Comprador y vendedor. En el caso de los actos jurídicos a título gratuito, aquí pues no se percibe una ventaja económica, ¿verdad? A título gratuito podría ir el mandato. Porque comúnmente y generalmente la persona que representa a otra por un mandato no recibe una retribución, ¿sí? Salvo que expresamente haya quedado consignado. Pero la ley no lo establece como obligatorio. De esa cuenta, podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser una donación entre vivos. Si un padre le dona a su hijo una casa, el hijo no está pagando por la casa. Ya, si estuviera pagando sería una compra-venta, sería una transacción, ¿verdad? Pero en este caso, la donación únicamente le está cediendo la casa al hijo. El hijo pague una contraprestación. A título oneroso, la misma compra-venta. Yo estoy vendiendo una casa y en contraprestación voy a recibir una cantidad X de dinero. En el caso del arrendamiento, yo voy a arrendar mi vehículo o mi casa a cambio de una renta. ¿Sí? En el mutuo, yo voy a prestar dinero con la finalidad de recibir ese dinero más los intereses. Por ejemplo, los actos jurídicos entre vivos y por causa de muerte. Los entre vivos surten efecto durante la vida de las personas. Y por causa de muerte, estos se realizan durante la vida de las personas, pero surten efectos después de su muerte. Entre vivos podría ser una donación entre vivos, ¿verdad? Yo le estoy transmitiendo durante mi vida la casa a mi hijo. También podría ser un arrendamiento. ¿Sí? En el caso de los títulos por causa de muerte. ¿Cuál podría ser un acto jurídico por causa de muerte? El testamento. El testamento, obviamente la persona que está disponiendo de sus bienes tiene que estar viva. Pero va a surtir efectos hasta después de su muerte. Imagínense que el testamento nosotros lo hacemos en el año 2021. Pero que fuéramos a fallecer en el año 2050. Eso quiere decir que aunque hayamos hecho el testamento hoy, va a surtir efectos hasta el 2050, que es cuando fallezcamos. Andy. Lick, buenas noches. Fíjese con una molestia. No sé si soy yo o mi internet, pero yo lo escucho así bien trabado. O sea, lo que dice como que se le traba. No sé si solo soy yo. Sí, es por rato, licenciado. Disculpe. ¿Y los demás? Yo también, usted tenía más de problema, licenciado. Buenas noches. Igual, licenciado. Yo sí lo escucho bien, licenciado. Igual, licenciado. Yo también, hay partes en las que se escucha como que es por ratitos que se lo escucha cortado. Vean, se escucha así desde hace rato, porque ahorita me lo están haciendo. Se escucha por ratos, licenciado, pero sí es entendible la información. Muy bien. Si gustan, voy a conectarme a otro móvil que tengo por aquí, que es inalámbrico. Vamos a ver si con eso mejora la señal. Gracias. 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 Ejemplo. Entre vivos y por causa de muerte. Entre vivos yo les ponía el ejemplo de la compraventa verdad que necesariamente tanto quien compra como quien vende eh tienen que estar con vida. en el caso eh de por causa de muerte yo les ponía el ejemplo de la donación por causa de muerte o bien el testamento porque ambos se otorgan en vida pero van a surtir efectos para después del fallecimiento de la persona. Tenemos también los actos puros o simples y los sujetos a modalidad. En el caso de los puros o simples estos no están sujetos a ninguna condición sino van a surtir efectos de inmediato. Yo voy a un banco y. ¿Se escucha todavía? ¿Se escucha todavía? Vean entonces yo saco un préstamo bancario automáticamente el banco me entrega el dinero y yo me estoy obligando a pagar las cuotas que el banco establezca malos intereses. ¿Sí? Lo mismo pasa en el caso del arrendamiento. Llevamos a cabo el arrendamiento yo le entrego el bien a la parte para su uso y disfrute y la otra parte me paga la renta más el depósito. Es de inmediato ¿Verdad? Es en el momento. No tenemos que esperar nada más para que surta efecto. En el caso de los actos sujetos a modalidad estos si están sujetos a una condición incierta que puede darse o puede no darse. Sujetos a modalidad nosotros tenemos dos tipos de actos jurídicos. Los actos jurídicos suspensivos y los actos jurídicos resolutorios. En el caso de los actos jurídicos suspensivos los efectos del acto se evitan hasta que se produzca la condición. Es decir, los efectos no se producen de inmediato, sino que los efectos dependen de una condición incierta para poder empezar a producir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, por ejemplo, que alguno de sus padres les diga que les va a regalar una casa cuando ustedes se gradúen de abogados y notarios. Aunque el acto jurídico se celebre hoy, esto va a producir efecto no de inmediato, sino va a producir efecto hasta que ustedes se gradúen. En el caso de los actos jurídicos resolutorios, los derechos y obligaciones sí se dan de inmediato, pero cesan o finalizan cuando se produce esa condición incierta. Imagínense que les diga a uno de sus padres que les va a regalar una casa, siempre y cuando ustedes sigan solteros. Eso quiere decir que cuando ustedes se casen, ustedes van a perder la casa. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia entre un acto jurídico suspensivo y uno resolutorio? Licenciado, ¿me podría dar otro ejemplo de suspensivo, por favor? Claro. En el caso de los suspensivos, si tu abuelito te dijera que te va a regalar un vehículo, pero que tú lo vas a poder utilizar cuando nazca tu primer hijo varón. Ese es un ejemplo de un acto jurídico suspensivo, porque no se va a producir de inmediato. Tú vas a acceder al uso del vehículo hasta que nazca tu hijo y que sea varón. ¿Sí? De esa cuenta, los efectos, entiéndase, derechos y obligaciones, se evitan. ¿Sí? Estos se producen hasta que esa condición incierta se dé. ¿Alguien más? Licenciado, tengo una pequeña duda. Muchas buenas noches. ¿Sí? Mira que yo estoy de algo similar, un caso similar, porque me dejaron herencia, pero en el testamento está como con un candado que dice que a la hora que puedo hacer uso de mi herencia únicamente cuando me gradué de la universidad. O sea, en algún dado caso no me graduara, pero sigo o me cambio de carrera o algo así, ¿podría afectar en eso? Hasta que te gradué. O sea, en tu caso no mencionaste que hiciera una carrera en específico. Si te tardas 10 años para graduarte, a los 10 años puedes acceder a la herencia. Te tardas 30 a los 30. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Vea, vamos a dar también un ejemplo de actos atributivos y actos no atributivos. En el caso de los actos atributivos, estos pretenden aumentar el patrimonio de las personas o partes que intervienen en la relación. No, los no atributivos no buscan la modificación del patrimonio de las personas. Un acto atributivo. Sí, ustedes prestan dinero y le dicen a la persona que le prestan que además de pagarles el capital que les están entregando, les tienen que pagar el 15% de interés anual. Ustedes están obteniendo su dinero más esa ventaja económica. Su patrimonio se va a ver aumentado. ¿Sí? Si ustedes tienen una casa y compraran un apartamento, ustedes lo pueden alquilar. Al arrendarlo, ustedes por una casa que tenían en desuso están obteniendo una ventaja económica. Están aumentando su patrimonio porque la casa sigue siendo suya. Pero además de eso, tienen la renta por el alquiler de la misma. Ahora bien, si yo lo quisiera fuera comprar una casa valorada en un millón de quexales, mi patrimonio no sufre aumento. Yo sigo teniendo el millón de quexales. Solo que ya no lo tengo en efectivo. En este caso lo tengo en especie. ¿Sí? El mandato también podría ser otro ejemplo. Porque cuando el mandato por regla general no es remunerado, una parte le otorga a otra que realice actos en su representación y la otra parte los efectúa. Pero el patrimonio de amas no tiene algún beneficio o algún detrime. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vean, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, hasta acá hemos llegado con el repaso. Yo los exhorto a que puedan estudiar sus apuntes. Los invito también a que tanto sus apuntes como con el material que les compartí, pues lo analicen, lo estudien y de igual manera, si surge alguna duda, ustedes me puedan escribir por WhatsApp y con mucho gusto yo les puedo solventar la duda. De igual manera, yo les subí a la plataforma de Classroom, ya les mandé cuál es el código para ella, para que ustedes puedan acceder a la clase grabada de hecho y acto jurídico. ¿Sí? Ahí se explica ya con más detenimiento cada uno de estos temas. Le reitero que el examen se va a realizar en la plataforma de Classroom. Sí, no vamos a utilizar Moodle porque han habido algunos inconvenientes. De esa cuenta, yo a la plataforma de Classroom, al código que ustedes ya tienen, que fue el mismo en el que realizaron el laboratorio, les voy a subir el enlace para poder realizar el examen. El examen va a dar inicio a las 6.30 de la tarde. No vamos a iniciar a las 6 porque yo sé que muchos salen de su trabajo a las 5, ¿verdad? Entonces sería prácticamente una carrera contra tiempo y estrés el hecho de que lleguen a las 6 a su casa. Pero a las 6.30 damos inicio a nuestro examen precisamente para que esas personas tengan el tiempo suficiente para trasladarse. Otro aspecto importante es que vamos a aplicar las mismas reglas del año pasado para el examen. Ya saben ustedes, preguntas de opción múltiple, únicamente marcamos una. Falso y verdadero, marcamos la que consideremos coherente con lo que nos están preguntando. En el caso de pregunta directa, pues no utilizamos signos de puntuación. O sea, no colocamos tilde, no colocamos comillas, no colocamos punto al final. De la misma manera, no es necesario colocar fundamento legal, salvo que la pregunta lo requiera expresamente. Tampoco, por favor, vamos a consignar artículos del idioma al inicio de nuestras respuestas. Es decir, no vamos a responder el derecho, la constitución política de la República de Guatemala, sino solo derecho, constitución política de la República de Guatemala y así, ¿verdad? Otro aspecto importante es ver tanto en el material como lo hemos estudiado, consignar la respuesta completa, ¿verdad? Si la respuesta es supuesto jurídico, colocamos supuesto jurídico. ¿Sí? No lo colocamos ni en plural ni tampoco lo colocamos incompleto porque nuestra respuesta puede estar invalidada en este caso. Otro aspecto importante es que, por favor, por favor, tengamos en cuenta el tiempo establecido para el examen. Ya esas instrucciones yo se las voy a colocar mañana en Claro. Ahí les va a decir nuevamente estas instrucciones detalladas. Les voy a indicar cuántas preguntas tienen y también cuál va a ser el tiempo para el examen. La recomendación es que, por favor, gestionemos bien nuestro tiempo ya que finalizada la hora del examen automáticamente la plataforma se va a cerrar. ¿Sí? Y miren que por un minuto se pueden quedar sin entregar el examen. Entonces, por favor, tenemos que tener en cuenta eso. De igual manera, recuerden que el examen extraordinario no es programado con antelación, ¿verdad? El examen extraordinario surge de un inconveniente que se da ese día o en el momento y que ustedes saben que puede ser por trabajo o bien que puede ser una enfermedad o un aspecto médico. Por eso ya se ve posteriormente. No es que yo con tiempo pueda programar que me voy a hacer el examen temporáneo. Eso no aplica. De igual manera, todas aquellas dudas o preguntas me las pueden preguntar al chat y yo con mucho gusto me tomaré el tiempo para aclararle y resolverle su inquietud. Otro aspecto es que aquellas personas que tengan algún inconveniente con luz, con internet, por favor me lo hagan saber en el momento. Ya después del examen no puedo hacer nada. En el momento que se da, se ponen en contacto conmigo y vemos de qué forma los podemos apoyar. También, por favor, tomen las previsiones necesarias como tener cargado su teléfono, tener cargada su computadora, contar con internet suficiente para evitar estos inconvenientes, ¿verdad? Otro aspecto es que el chat del curso va a ser el medio de comunicación durante el examen. Puede hacer que surja un inconveniente, digamos, y que sea necesario que yo les habilite más tiempo, esa información se la voy a dar por el chat. Entonces, estar pendientes durante el desarrollo del examen a cualquier información que se dé en el chat. Si no hay dudas, no hay preguntas, yo creería que llegamos hasta acá con el repaso, espero que les haya servido en algo y aclarado sus dudas. De igual manera, queda sus órdenes porque ¿ya es de WhatsApp? ¿Karina? Licenciado, una última pregunta, disculpe. Mire, para que me quede claro, el suspensivo, este, entonces, es incierto, puede que se dé, puede que no, mientras que el resolutorio, sí, o sea, lo estoy, estoy en, bueno, se está dando, pero puede que al final ya va a ser mi decisión si quiero que siga surgiendo ese efecto o no. mientras que el suspensivo no, es incierto, ¿estoy bien o no? No, 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 mira, en ambos casos es una condición incierta, una situación que puede o no darse, sí, el hecho que se dé no siempre va a depender de tu voluntad, entonces tampoco lo podemos generalizar, pueda que dependa de tu voluntad o pueda que sea una condición que no dependa de tu voluntad, sí, porque por ejemplo, el tener hijos, pueda que tú tomes la decisión de tener o no tener, pero si realmente en algún momento ya por genética o biológicamente no puedes, no es tu decisión. Ahora, la diferencia es que ambos van a estar sujetos a una condición, en el caso de los suspensivos, los efectos no se producen de inmediato, sino que es necesario que se produzca la condición para que empiecen a producir efectos. En los resolutorios pasa lo contrario, los efectos se inician de inmediato, pero cesan o se extinguen cuando se da la condición. ¿Estamos ahí, Karina? Sí, licenciado, entonces, en el suspensivo, ese, por ejemplo, hay que esperar para ver si se da o no, mientras que en el resolutorio, pues, esos, es como que si mueren más adelante, ¿verdad? No, en ambos casos estás esperando a que se dé o no la condición, solo que en uno se espera para que inicie los efectos y en otro se espera para que finalicen. Ah, ya lo entendí. Gracias, licenciado, feliz noche. Feliz noche para servirte. ¿Alguien más que tenga alguna duda con hecho y acto jurídico? Bueno, amigos, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, imagino que conforme vayan avanzando en el estudio van a ir surgiendo, entonces, los invito a que me escriban para que se las pueda solventar, ya que no tendríamos ya otra sesión o otra clase antes del examen. De esa cuenta, únicamente, les repito, el examen inicia a las 6.30 y el día de mañana, ya en la mera tarde, van a encontrar las instrucciones e información del mismo en claro. ¿Sí? Les deseo una feliz noche, un bendecido estudiante y cualquier cosa queda a sus órdenes. Pasen buena noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.